copa davis finales 2021 hola a todos esto es apuesta rock y vamos a hacer el resumen de la jornada del 28 de noviembre si esto fue el domingo y fue la mejor jornada de todo lo que va en la competencia pasaron cosas muy interesantes vamos por colombia y estos fueron los cierres de grupos y vamos a ir un poco más rápido porque ya estamos en los cuartos de final así que quiero llegar hasta ahí comencemos nomás te cuento que en el canal estamos haciendo total seguimiento de las finales de la copa davis así que te invito a suscribirte y bueno a revisar todo el contenido que hay sobre la copa davis ok acá están los grupos tú ya los conocen y esto fue lo que pasó en la jornada del domingo los cierres de grupos en el grupo a se enfrentaba españa versus rusia y el resultado fue un 2-1 para rusia muy interesante competencia acá el detalle es el siguiente comenzó ganando feliciano lópez hizo un vídeo de es un vídeo cortito para que veas el momento cuando ganó ese partido muy bien por feliciano lópez con 40 años está acá en la esquina superior derecha y lo puedes ver luego medvedez colocó las cosas en su lugar empató la serie y finalmente los rusos caracet y ruble le ganaron a los españoles lleve una apuesta y una apuesta rápida también te lo dejo acá en la esquina superior derecha si la quieres revisar bien por los rusos clasifican primero y eliminan a los españoles grupo b en el grupo b se enfrentaba a canadá versus kazajistán está canadá no con sus titulares y el resultado fue un 3-0 de kazajistán si muy bien por kazajistán muy seguros este es el detalle kukushkin le ganó ahí a shnur bueno acá se nota que no están los titulares en canadá así kukushkin ganó hay un partido bastante peleado pero lo sacó adelante public se está encontrando con su tenis logró ganar muy bien a pospicil muy bien por public y luego la pareja de kazajistán se impuso a la pareja de canadá así con eso un 3-0 para kazajistán se clasifica primero en el grupo y canadá no pudo hacer mucho en esta copa davis ok grupo c en el grupo c se enfrentaba gran bretaña versus república checa y el resultado fue un 2-1 para gran bretaña el detalle es el siguiente gran bretaña empezó perdiendo la serie y evans no logró ganar su partido perdió de sorpresa en 12 muy bien por tomás machac de república checa luego nori un trato un tanto irregular colocó las cosas en su lugar empató la serie y la pareja de gran bretaña era de mayor calidad y son de los mejores del mundo en dobles y le ganó a la pareja de república checa que no son especialistas en esta modalidad con eso 2-1 a favor de gran bretaña se clasifica primero y república checa eliminado bien grupo de el último encuentro fue el siguiente croacia versus hungría acá pasaron cosas interesantes fue un 2-1 para croacia y el detalle es el siguiente primero nino ser dar usic ganó su partido contra maroz san fabián maroz san de hungría si ahí lo ganó el jugador croata 1-0 y luego increíblemente stilis perdió su partido contra piros piros ya la había ganado antes en la en el partido anterior a milman de australia y ahora de nuevo ganó con solamente 22 años la verdad que el jugador no me suena no no lo he visto en competencia pero increíble lo que hizo acá por hungría así muy bien por por piros le ganó a silish si silish más o menos no más silish y luego en los dobles la mejor pareja del mundo los croatas se impusieron a sus rivales de hungría así con eso la serie la gana croacia 2 a 1 se clasifica primero y ya ganó su cuarto de final si ya te cuento un poco más de eso pero sigamos avanzando con los grupos grupo en el grupo del último partido era eeuu versus colombia eeuu que finalmente acá ganó colombia si esto fue lo mejor del día domingo si ganó colombia sí sí colombia sí sí caribe bueno te cuento que no está frizz está tiafos y tiafos reemplosando fritz ahí está tiafos bienvenido tiafos y el detalle es el siguiente tiafos ahí derrotó a mejía nicolás mejía dio un partidazo te dejo acá en la esquina superior derecha el momento del final de ese partido para que lo revises la emoción de nicolás mejía luchó luchó bastante pero no pudo ganar se fueron a tres sets con tiebreak y ganó tiafos luego daniel el ahí galán sí que pudo ganar a john isner muy bien por el colombiano y con eso empató la serie si un partido muy peleado de nuevo a tres sets ahí se definió en tiebreak y con eso con la serie empatada todo quedaba en manos de los colombian power ahí que estaba muy seguro que podían ganar ese encuentro acá iban a jugar con tropeel que hizo empezó el partido duró unos 30 minutos y jack sock lamentablemente se lesiona y con eso los estadounidenses tienen que retirarse del encuentro con lo que le da la victoria a colombia muy bien por sudamérica muy bien por colombia sí sí colombia sí sí caribe felicitaciones a todos los hermanos colombianos la verdad que me dio me dio mucha alegría este triunfo si la base muy bien el domingo viendo mucho tenis y bien por colombia si bien por colombia felicitaciones a los hermanos colombianos ok en el grupo f el último encuentro era alemania versus austria esto parecía fácil para alemania pero el resultado fue un 2 a 1 a favor de los alemanes el detalle es el siguiente todo se complicó koffer no pudo ganar su encuentro rodionop de austria lo ganó recuerden que austria era el país anfitrión si estaban de local pero estábamos sin público así que factor a considerar ahí luego es truff puso las cosas en su lugar ganando la nova en 12 todo esto quedaba a manos de la definición de en dobles donde las parejas de ambos equipos eran parejas que juegan dobles y eran especialistas en dobles pero la calidad estaba un poco más de la mano de los alemanes que impuso su tenis y ganó en 12 nuevamente la pareja alemana dándole el triunfo a alemania así con eso alemania queda primero clasificó y austria queda eliminado bien los pronósticos que ya se viene en los cuartos de final son los siguientes acá están los cuartos de final esto se juega del lunes 29 de noviembre o sea se jugó hoy día un partido hasta el jueves 2 de diciembre es lo que nos corresponde en las finales de la copa davis voy a ir de izquierda a derecha sin de izquierda a derecha de arriba abajo de izquierda arriba tenemos a rusia versus suecia esos de rtf no me gusta si le voy a decir rusia no más y se enfrenta a suecia creo que rusia es claro favorito se paga cuota 1.04 1.02 y rusia va a ganar eso estoy totalmente seguro pero no apuesten a eso si es una cuota mínima luego tenemos el enfrentamiento ahí abajo por el lado izquierdo de gran bretaña versus alemania eso se juega mañana creo que gran bretaña puede ser considerado favorito así lo ven las casas de apuestas pero lo pagan a cuota 130 si no me equivoco 133 creo que lo vi y yo siento que alemania puede dar la sorpresa pero no me animo a apostar ese encuentro creo que la cuota está mal puesta la de gran bretaña no lo veo tan favorito en la pareja alemana ya ha definido otras series no vaya a ser cosa que vaya a pasar lo mismo que evan por ejemplo no pueda ganar o que nori no puede ganar se definan los dobles y ganen los alemanes no sé lo que puede pasar ahí no voy a apostar pero debería ganar gran bretaña bien luego tenemos italia contra croacia jugando en turín y ustedes saben lo que pasó no cierto ganó croacia ganó croacia eso es una serie muy divertida de ver ya te lo voy a contar seguramente en otro vídeo pero ahí ganó croacia definiendo los dobles y es muy importante tener una buena pareja de dobles en el formato acá de las finales de copa davis da mucha seguridad al equipo y eso lo ganó croacia tenemos a croacia como primer semifinalista de las finales de las copas davis y el último cuarto de final acá por el lado derecho inferior tenemos a serbia de novak jokovic que se clasificó como mejor segundo como uno de los mejores segundos junto con suecia y bueno juega contra kazajistán que kazajistán viene de ganar el grupo pero el grupo digamos más débil entre comillas de todo el torneo así que eso lo va a ganar jokovic porque sé que lo va a ganar jokovic solo ni siquiera necesita sus compañeros yo que voy va a ganar el su encuentro en singles y si es que es necesario va a entrar en los dobles y también lo gana si serbia va a pasar eso iba a jugarlos a las semifinales con croacia creo que eso se paga a un serbia que gane seriano cuota 1 10 creo me parece mala cuota no hay que entrar ahí bueno eso es todo sigue dale like si te gustó el vídeo puedes comentar lo que tú quieras voy a estar siguiendo las finales de la copa davis ya tú sabes te puedes suscribir si así lo deseas voy a seguir subiendo contenido y si sale alguna apuesta la subiré también mucho éxito en tus apuestas y hasta la próxima a disfrutar este torneo ya nos queda poco así que solamente queda disfrutar bye 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 Gracias.